He decidido vida de mi vida que no sigo más Con la mentira de decir te quiero sin sentir amor Porque no todo mal principio desde su principio tiene buen final Yo lo he comprobado porque el nuestro nunca ha sido la excepción Yo lo he comprobado porque el nuestro nunca ha sido la excepción Nos peleamos y volvemos, nos besamos sin sentirlo Y ante el mundo aparentamos que es amor lo que vivimos Cual amor si está perdido, cual amor si está dormido Yo soy el mismo que lloró, aquel que te pidió Un día que no te fueras y algo en la vida me cambió Pero aún sigo siendo yo Y esta vez soy quien te deja Me duele tanto, tanto adiós Cuídate y le dices a mi hijo que perdone los sufridos Solo quise darte amor Amor, amor, amor que juntos construimos como chozas Te echamos y la brisa lo tumbó De donde amor no tengo amor Me pides luz, no soy la luz La luz es Dios, yo no soy Dios Lo que era yo, te lo quedas tú Lo que era yo, te lo quedas tú Sandra Cárdenas, el amor de mi tío Martín, Alejandro, te amo conmigo Yo soy el mismo que lloró, aquel que te pidió Un día que no te fueras Y algo en la vida me cambió Pero aún sigo siendo yo Y esta vez soy quien te deja Me duele tanto, tanto adiós Cuídate y le dices a mi hijo que ande lejos Está conmigo y que le sigo dando amor Amor, amor, amor que juntos construimos como chozas Te echamos y la brisa lo tumbó De donde amor no tengo amor Me pides luz, no soy la luz La luz es Dios, yo no soy Dios Lo que era yo, te lo llevas tú Nos dejamos y volvimos, nos besamos sin sentido Y ante el mundo aparentamos que es amor lo que vivimos ¿Cuál amor si está dormido? ¿Cuál amor si está perdido? De donde amor no tengo amor Me pides luz, no soy la luz La luz es Dios, yo no soy Dios Lo que era yo, te lo llevas tú De donde amor no tengo amor Me pides luz, no soy la luz La luz es Dios, yo no soy Dios Lo que era yo, te lo llevas tú Te lo llevas tú Lo llevas tú Resistir Te lo llevas tú Gracias por ver el video.